Es así, diputada, a través de las pantallas de ANTV podemos observar la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, también con las diputadas y los diputados que lo acompañan, que conforman este poder plenipotenciario de nuestra nación. Es importante destacar que el día de hoy se va a llevar a cabo esta sesión ordinaria número 60, donde se van a debatir puntos importantes para la población venezolana. De esta manera nosotros vamos a poner punto y final a esta antesala y nosotros los dejamos con la programación de ANTV a través de esta sesión del día de hoy. 3 y 44 minutos de la tarde, gracias Diana, y efectivamente a esta hora damos inicio de manera oficial a esta nueva jornada parlamentaria número 60, correspondiente a este año 2021, cuando son exactamente en Caracas, Venezuela, a las 3 y 45 minutos de la tarde. Y bueno, ahí vemos en nuestras pantallas, en las pantallas de ANTV, la señal del pueblo legislador, la llegada oficial por parte del presidente de este poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez. Sin embargo, hasta ahora repasemos un poco los puntos que están estimados a que se han discutido por las y los diputados. También se tiene previsto el primer punto en la orden del día, la segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero, correspondiente a este año 2022. Recordemos que hace pocos días, bueno, también dijo presente la vicepresidenta ejecutiva del país a presentar este proyecto de ley, un presupuesto anual a la nación que corresponde, además que sobrepasa los 62 millones de bolívares, y con un 77% destinado a la inversión social, así lo dijera la vicepresidenta ejecutiva del país. En segundo punto, se tiene previsto la segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero al próximo año 2022. Tercer punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el informe del presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico. Esto es parte de la información que está aquí, sin embargo, damos inicio de manera oficial a la apertura de la sesión correspondiente el día de hoy. A las actas de la sesión ordinaria del día martes 7 de diciembre y la del viernes 10 de diciembre de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 58, de fecha martes 7 de diciembre de 2021. Previo anuncio a la Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia al segundo vicepresidente, Didalco Antonio Bolívar Graterol, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día miércoles 1 de diciembre de 2021, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes según lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la asignación del ciudadano Carlos Amador Pérez Silva como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana. En el tercer punto, se hizo referencia a comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la asignación del ciudadano Álvaro Enrique Sánchez Cordero como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Trinidad y Tobago. En el cuarto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, subjefe del Bloque de la Patria, mediante la cual solicita suplir la incorporación del diputado Carlos Alberto Gamarra Manzabel, dada la vacante dejada por el diputado Gerardo Alfredo Márquez, ante el Parlamento del Mercosur. En el quinto punto, se hizo referencia a comunicación suscrita por las diputadas Oriana Lucía Osorio Noblot, Carmen del Valle Centeno Serpa y el diputado Juan Carlos Alemán, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley del ejercicio profesional de las relaciones públicas. En el sexto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por la diputada Victoria Mercedes Mata García, y los diputados Saúl Antonio Ortega Campos, Oscar Adolfo Rondero Rangel y José Gregorio Correa, mediante la cual remiten el informe de la visita realizada a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, en el marco de la reunión oficial parlamentaria del Mercosur, efectuada el pasado mes de noviembre. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída resultó aprobada. Punto número uno del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COSPAS-SARSAT. El Presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo único, quedando aprobado. En consecuencia, el Presidente declaró sancionada la ley y ordenó a la Secretaría realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos del orden del día, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Kuwait. En este punto, el Presidente concedió el derecho de palabra al diputado E. Arles José Herrera Silva. Una vez culminada la intervención, el Presidente sometió aprobación al proyecto de ley aprobatoria, quedando aprobada. Punto número tres del orden del día, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola. El Presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Nancy Barista Pérez Sierra. Una vez culminada la intervención, el Presidente sometió a votación al proyecto de ley, quedando aprobado. Y se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Punto número cuatro del orden del día, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio consultivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio ALCE. El Presidente concedió el derecho de palabra al diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica. Una vez culminada la intervención, sometió a votación al proyecto de ley aprobatoria, quedando aprobado. Y se remite a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. El Presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión y convoca para el día viernes 10 de diciembre. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 59, viernes 10 de diciembre de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo Vicepresidente, Didalco Antonio Bolívar Graterol, la Secretaria Rosalba Gil Pacheco, la Subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes según lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Jesús Germán Faría Tortosa, Presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2022, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Derecho de palabra a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, del Cieloína Rodríguez Gómez. El Presidente concedió el derecho de palabra a la Vicepresidenta Ejecutiva del Cieloína Rodríguez Gómez. Una vez culminada la intervención, el Presidente ejerció el derecho de palabra y se prosiguió con el orden del día. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. En este punto, el Presidente concedió el derecho de palabra a los diputados José Gregorio Vielma Mora, Luis Eduardo Adbel Martínez Hidalgo y Jesús Germán Faría Tortosa. Una vez culminado el debate, el Presidente sometió a votación el proyecto de ley, quedando aprobado por unanimidad y se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Punto número tres del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. El Presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Ramón Augusto Lobo Moreno y Oscar Adolfo Ronderos Rangel. Una vez culminado el debate, el Presidente sometió a votación el proyecto de ley especial, quedando aprobado por unanimidad y se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, a los efectos de la elaboración del segundo informe, del informe para su segunda discusión. Punto número cuatro del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. El Presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Dante Rafael Rivas Quijada y José Gregorio Correa. Una vez culminado el debate, el Presidente sometió a votación el informe, quedando aprobado por unanimidad. Punto número cinco del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento de la ciudadana Leis Ljubliana Escalona Barrueta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante Santa Lucía. El Presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Victoria Mercedes Mata García. Una vez culminada la intervención, el Presidente sometió a votación la autorización del nombramiento, resultando aprobada por unanimidad, por lo que ordenó remitir a Gaceta Oficial a los fines de su correspondiente publicación. Punto número seis del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Carlos Amador Pérez Silva como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana. El Presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Ylenia Rosa Medina Carrasco. Una vez culminada la intervención, el Presidente sometió a votación la autorización del nombramiento, resultando aprobada por unanimidad, por lo que ordenó remitir a Gaceta Oficial a los fines de su correspondiente publicación. Punto número siete del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Álvaro Enrique Sánchez Cordero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Trinidad y Tobago. El Presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Azucena María Jaspe García. Una vez culminada la intervención, el Presidente sometió a votación la autorización del nombramiento, resultando aprobada por unanimidad, por lo que ordenó remitir a Gaceta Oficial a los fines de su correspondiente publicación. El Presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se convoca para el día martes 14 de diciembre. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación de las actas leídas por la subsecretaria correspondiente a las sesiones ordinarias de los días martes 7 de diciembre y viernes 10 de diciembre de 2021. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto, ciudadana secretaria, por favor. Sirve a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes que se encuentran en la lista anexa. Punto número dos. Comunicación suscrita por los diputados Rígel, Sergen, William Hill y Oliver Rivas, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de producción autogestionaria de la vista popular. En cuenta. Siguiente punto. Punto número tres. Comunicación suscrita por iniciativa del Ejecutivo, mediante la cual remite el proyecto de ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delito contra los Derechos Humanos, con su respectiva exposición de motivos e impacto económico y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, Presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la urgencia reglamentaria en el orden del día, por favor, sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada. Aprobado. Por favor, Ciudadana Secretaria, sírvanse incluirlo en la propuesta de orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cuatro. Comunicación suscrita por iniciativa del Ejecutivo, mediante la cual remiten el proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, con su respectiva exposición de motivos e impacto económico y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria e incluir este punto en el orden del día, por favor, sírvanse manifestarlo con la ciudad de costumbre, queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Germán Escarra, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Ezequiva y la Soberanía Territorial, mediante lo cual remite el informe de dicha comisión. Es todo, presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Habría un espacio para derechos de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Por favor, ciudadana secretaria, sirve de dar lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno, segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. Punto número dos, segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Punto número tres, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el informe del presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2022. Punto número cuatro, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Punto número cinco, primera discusión del proyecto de ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Y punto número seis, primera discusión del proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación de la propuesta de orden del día, por favor sirve a señalarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Perdón, punto número uno, segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero dos mil veintidós. Esto es, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Bastidas. micrófono para el diputado, por favor. Bueno, ante todo, permiso para retirarme el tapabocas, saludar a nuestra junta directiva, a los diputados y diputadas y a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza en este momento. Bueno, es un honor intervenir en este punto, dada la importancia de este instrumento de ley, el que es la segunda discusión de la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal de este próximo año dos mil veintidós. Este instrumento de ley tiene una importancia fundamental, no solamente porque así está establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo trescientos trece, sino además porque es un instrumento que contribuye, como ustedes saben, al equilibrio en la política fiscal. Pero además de esto, tiene una importancia fundamental cuando nosotros observamos el contexto en el cual se presenta esta ley de presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Este contexto que viene, nada más y nada menos, de un proceso de agresión económica contra nuestra patria, que durante los últimos seis, siete años hemos venido sufriendo, como una estrategia para diluir al Estado venezolano, como una estrategia para acabar con la revolución bolivariana y para frenar el desarrollo de un proceso histórico que ha tenido nuestro pueblo durante los últimos, las últimas dos décadas. Asimismo, esta agresión viene seguida por un rotundo fracaso político de la estrategia que ha pretendido socavar las bases de nuestro Estado venezolano y de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y este fracaso de la estrategia política, que tiene que ver en gran medida con el apego al espíritu democrático participativo de nuestra revolución, que ha tenido dos grandes hitos, como lo es las elecciones del pasado 6 de diciembre, que llevó a la instauración de esta Asamblea Nacional por las vías establecidas en nuestra Constitución e igualmente las elecciones del pasado 21 de noviembre, que sientan las bases para una nueva etapa política de estabilidad nacional y que a su vez este contexto está casado con los resultados que empiezan a asomarse de un programa de recuperación económica planteado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro en el año 2018 y que tiene ya claros rasgos de éxito. Uno de ellos, por ejemplo, en materia de inflación, cuando vemos la desaceleración del proceso inflacionario, vemos las recientes cifras del Banco Central en las cuales el año pasado, en el mes de noviembre, teníamos una inflación cerca del 30% y ya este año observamos una inflación en un 8.4% en el mes de noviembre. Asimismo, vemos en las cifras como resultado de este programa de recuperación económica todo lo que tiene que ver con la estabilidad de la tasa de cambio, que había sido uno de los instrumentos para atacar a nuestra moneda y también desestabilizar la economía nacional. Y asimismo vemos durante los últimos meses el éxito de una política también de estabilidad en esta materia cambiaria. Pero asimismo vemos éxito en el programa de recuperación económica cuando observamos el incremento de la producción petrolera que ya, como bien lo señalábamos en la sesión anterior, ronda cerca de los 900.000 barriles diarios. Y esto sin duda alguna debe ser un motivo para gran alegría de todo el pueblo venezolano en el entendido que es el petróleo uno de los principales elementos que incorpora el presupuesto nacional. Así que bueno, dada esta circunstancia y este contexto, hoy podemos venir acá a la Asamblea Nacional, así como vino la Vicepresidenta de la República el pasado viernes a presentar este instrumento de ley, a plantearle al país un presupuesto, un instrumento de suma importancia, como les decía, y que tiene unos efectos muy claros. El primero de ellos es el efecto político, de validación de la institucionalidad de nuestro Estado venezolano, validándolo a través de la presentación por primera vez luego de cinco años a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo de la República. Y que además de esto, esa validación institucional está casada con la expansión de las capacidades económicas de nuestra patria a partir de los efectos que ya hablábamos y los resultados del programa de recuperación económica. Pero lo más importante de esto, camaradas, diputados y diputadas, es que esta expansión de la capacidad económica está dirigida fundamentalmente a atender todo lo que tiene que ver con la materia social de nuestro país. Toda la deuda social acumulada también como producto de las agresiones contra nuestra patria y que hoy por hoy este presupuesto lo expresa. Es por eso, Junta Directiva, diputados y diputadas, pueblo de Venezuela, que hoy estamos apoyando la aprobación de esta ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022 y solicitamos la aprobación por parte de esta plenaria. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Muchísimas gracias, presidente, vicepresidente, diputada, diputados. Brevísimamente, ratificamos los conceptos que pronunciamos aquí hace unos días atrás en ocasión de la primera discusión de la ley del ejercicio presupuestario financiero 2022. Vamos a dar nuestro voto positivo en esta segunda discusión, pero insistimos con la necesidad, ya expresada incluso en la exposición de motivo del documento, de cambiar el modelo productivo, de cambiar el modelo económico, de dejar atrás el rentismo y de aprovechar con todos los sectores de la vida nacional para dinamizar, relanzar, potenciar la economía venezolana en el 2022 con inclusión social y hacer de este Parlamento un centro de activo apoyo en la aprobación de leyes que se requieren para fortalecer esa recuperación económica de Venezuela. En suma, la oposición democrática representada en esta Cámara votará positivamente en segunda discusión el proyecto de ley presentado. Entonces voy a someter a consideración por parte de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio económico financiero 2022. Por favor, en todas sus partes, incluido el título de la ley, incluido los artículos correspondientes, los títulos, los epígrafes y las disposiciones. En consideración de las honorables diputadas y las honorables diputadas, por favor sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado en segunda discusión la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. En consecuencia, se declara sancionada la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022 y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Siguiente punto de orden. Ok. Queda constancia de una abstención. Gracias, diputado. Siguiente punto de orden del día, señora secretaria. Punto número dos. Segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Esto, señor presidente. Déjame de la palabra al diputado Fyodor Felipe Acosta Olivero. ¿No está? Allá está, ya lo vi. Está por los britches, el diputado. Por favor, micrófono para el diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, es un honor también para mí poder expresar algunas consideraciones para lo que tiene que ver con la segunda discusión de la ley de endeudamiento público para el ejercicio fiscal 2022. Para nadie es un secreto que nuestro país ha sido objeto de múltiples agresiones por parte de una potencia imperial que ha estado al frente intentando dinamitar las bases sólidas del socialismo, las bases sólidas de la revolución bolivariana. Nuestro pueblo, firme, fiel creyente de los principios de la revolución bolivariana, nuestro pueblo, altamente comprometido con la patria, bueno, pues sencillamente da un paso al frente y sigue dando demostraciones de contundencia, demostraciones de apoyo contundente y demoledor en favor de la revolución bolivariana. La ley de endeudamiento público contempla, quiero señalar algunos montos importantes. La ley de endeudamiento público contempla un monto de 18.146.281.389 bolívares. Ese monto representa apenas el 15% del presupuesto público, presupuesto que acabamos de aprobar para bien de la patria, para bien de nuestra nación y es un mensaje que damos al mundo de que aquí hay un conjunto de hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor por nuestro país, aún en las condiciones difíciles que representa el bloqueo criminal, las sanciones, genocidas contra nuestro pueblo y por supuesto el embargo económico, del que ha sido objeto nuestro pueblo. Eso, este monto apenas del 15% representa una cantidad extraordinaria para nosotros desarrollar un conjunto de proyectos en beneficio de nuestro pueblo. Ahí están contemplados 5.981 millones de bolívares para la inversión en materia de energía eléctrica, la materia de energía eléctrica que ha sido tan fuertemente golpeada, incluso ha sido saboteada por factores internos y externos. Ahí están considerados 2.564 millones para la materia que tiene que ver con el transporte terrestre para darle a nuestro pueblo facilidades para que pueda transportarse a sus distintos lugares. Ahí están contemplados 278 millones de bolívares para el tema de agua, para la distribución de agua para nuestro pueblo, para dignificar a nuestro pueblo, para seguirle dando la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Pero no solamente eso, ahí está también contemplado, hermanos y hermanas, 2.211 millones de bolívares para el desarrollo de proyectos productivos que van a ser desarrollados por la vía del Ministerio de Industria y Producción Nacional. Proyectos para impulsar lo que tiene que ver con el despertar de la economía. El año que viene Venezuela tendrá un despertar económico porque así lo ha dispuesto el gobierno revolucionario, porque así lo ha dispuesto esta Asamblea Nacional y porque estoy seguro que mayoritariamente vamos a apoyar y vamos a aprobar este presupuesto en beneficio de los derechos de nuestro pueblo, del pueblo venezolano, del pueblo de a pie, de ese pueblo que lucha todos los días por salir del embargo económico, por salir del bloqueo criminal que nos han impuesto desde los Estados Unidos de Norteamérica. Este proyecto de ley, queridos hermanos y hermanas, es altamente humanista. Este proyecto de ley, queridos hermanos y hermanas, es un proyecto de ley socialista y revolucionario que dignifica a nuestro pueblo. Por eso es que les pedimos a todos los diputados y a todas las diputadas delante de nuestro pueblo que aprobemos este presupuesto, que aprobemos este proyecto de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2022. Gracias, señor presidente. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a dar lectura al título de la ley. Ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Estado presidente. En consideración, por parte de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la denominación del título de la ley y en todas y cada una de sus partes, por favor, manifestarlo con la sal de costumbre, queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto número tres, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el informe del presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2022. Esto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Buzzi Galeano Martínez. Solicitan al tribunal de oradores, se le concede. Buenas tardes. Con el permiso de todos, me quito el tapabocos que nos ha protegido, nos ha llevado con buen pie. Buenas tardes, Junta Directiva, Presidente Jorge Rodríguez, nuestro Vicepresidente, Vidalgo Bolívar y todos y todas diputados. Hoy nos toca presentar a ustedes nuestro propio presupuesto. Pero debo introducir antes la importancia que tiene este acto. Por una parte, porque en este Palacio, desde 1877, en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, cuando fue sede de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en ese momento, se dieron grandes debates para la construcción de esta nación. Aunque fue en el 61 que se dedicó como sede solo exclusiva del Poder Legislativo. Digamos pues que fue el espacio donde se hizo testigo de las contradicciones de la historia venezolana. Uno con las intenciones de traicionar la soberanía, otro con las banderas bolivarianas de la verdad y la justicia. Aquí se vivió la época de lo que llamaron la democracia representativa, pero se transformó en el espacio de rescate de la acción protagónica del pueblo, en la democracia participativa. Para hoy en particular, disculpen que los imprimí hace poco, pero hoy en particular se hace un punto y aparte en la institucionalidad, porque a uno de sus integrantes, a mí, nos corresponde retomar el marco de la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional en el debate de nuestro propio presupuesto, cosa que no se hacía desde hace algún tiempo. Un presupuesto que en estos tiempos podemos decir que es módico, moderado y acorde con la realidad económica de nuestro país, que nos permite cumplir con las tareas parlamentarias para crear los mejores instrumentos que aporten, mejoran y acompañan las necesidades y deseos del pueblo en esta Asamblea Nacional. Es por ello que vemos en la lámina 1 que el objetivo principal de esta Asamblea Nacional tiene como estrategia orientar y maximizar el aprovechamiento del crédito presupuestario y garantizar la ejecución del plan operativo anual en sus distintos intereses. Uno de ellos, pudiéramos decir, como vemos en la lámina 2, la garantía de desarrollo de las actividades legislativas eficientes y así cumplir con la presentación de leyes, reformas, acuerdos nacionales e internacionales, sumados a la tarea de control y seguimiento de las políticas públicas. Segundo, nosotros necesitamos consolidar y retomar los espacios de participación popular para el parlamentarismo de calle, ese pueblo legislador que necesita nuevamente retomar su espacio de discusión y debate para la construcción de esos nuevos instrumentos. Cuando vemos que se consulta permanentemente a los sectores sociales durante este año y debemos preparar mejores condiciones para ello. El tercero es realizar la mejor gestión que conserve este patrimonio que quisieron destruir, este patrimonio que hacíamos referencia de sus años, pero que además encierra grandes oportunidades que nos ha dado la historia para rescatar a nuestro pueblo. Como cuarto y finalmente, la importancia que tiene nuestra misión en cuanto a su eficacia, a su transparencia y a su claridad para simplificar las gestiones administrativas, reforzar la estructura tecnológica y modernizarla en nuestra Asamblea Nacional es necesaria. Además de ello, atender todos esos recursos que están y que han sido deteriorados y que, por cierto, la economía y el mantenimiento del presupuesto nos hace el llamado de atender, de reparar, porque el bien de capital de esta Asamblea Nacional es necesario para nuestra tarea. Pero lo más importante, atender y seguir mejorando la atención de lo que llaman talento humano, de esos hombres y mujeres que nos rodean y hacen posible que hoy estemos aquí en esta Asamblea Nacional. Esos trabajadores que durante cinco años fueron invisibilizados, que fueron maltratados, que no fueron atendidos, nos toca hoy a través de este presupuesto con humildad, pero con conciencia, haciendo más con poco, de atenderlo. Es por eso que, como lo dice la lámina número 5, nosotros estamos presentando como Asamblea Nacional la cota presupuestaria de 53.232.347 bolívares. Eso se divide, en el caso de la Asamblea Nacional, se divide en dos etapas. Los proyectos que van a ser identificados con más claridad más adelante, con 21.228.482 bolívares. Y las acciones centrales, que es la atención administrativa, en 32.3.865 bolívares, que son los detalles que veremos en la presentación a continuación. Detalles de proyectos en cuanto a la atención del patrimonio, en cuanto a la reparación de los bienes que les decíamos, en cuanto a la atención de la modernización tecnológica. Y en la siguiente lámina, detalles de cómo se distribuye administrativamente ese presupuesto. Pero debemos sumar hoy, en este momento, otra conclusión. Con esta aprobación, que sé que todos ustedes acompañarán, estamos cerrando un ciclo normativo, natural y propio de la Asamblea Nacional, que es la aprobación de esos instrumentos que acabamos de desarrollar y que presentaron mis compañeros de la Comisión de Economía. El instrumento importante para Nansol, como es el presupuesto. El instrumento, como lo es la ley de endeudamiento. Hace algunos días, la del Banco Central. El plan operativo anal, el POA. Y hoy, el presupuesto de la Asamblea Nacional. Eso nos permite retomar las funciones propias de este cuerpo. Con el espíritu optimista de una vez en suela, 2022. Los que me antecedieron decían, y hablamos con optimismo, porque cierra un ciclo de guerra contra nosotros como pueblo, que afectó a la economía familiar. De forma directa y significativa, las agresiones se dieron porque tenían una intención directa, no de acabar con la Revolución Bolivariana, sino como acabar con un pueblo digno. Es por eso que nosotros no se terminan las agresiones, seguimos en combate. Pero podemos decir, parafraseando a Bolivar en aquel momento, esos imperios han dado todo, pero nada para la causa de la humanidad. Nada. Es por eso que nosotros como pueblo seguimos dignificando la oportunidad que el hombre y la mujer tienen para eso, para reivindicar lo que somos como pueblo, como soberanía. En la lucha, por eso nosotros seguimos viéndonos desde este territorio venezolano, con 900.000 kilómetros cuadrados de tierra, y Chávez nos devolvió 500.000 o 600.000 kilómetros cuadrados de mar. Nos vemos nosotros como la referencia histórica de un pueblo, como la referencia de la vanguardia de los pueblos descamisados, los pueblos desposeídos del mundo. Y con esta atención en esta Asamblea Nacional, con las mejores formas eficaces de mantener el presupuesto, nosotros podemos seguir en la vanguardia de lo que significa para nosotros atender las necesidades del pueblo en su conjunto, pero vernos en el mundo multipolar. Quiero decir con esto, compañeros y compañeras, presentar el presupuesto de la Asamblea Nacional no solo es un hecho meramente administrativo, es un hecho político, porque hoy nosotros podemos decir, y no lo pueden negar las instituciones financieras internacionales, que tienen que mostrar, como ejemplo, las mejores o intentan esconder, y saben que, por ejemplo, en el caso de la hiperinflación, los gráficos dicen que vamos a una mejor posición, a una posición en economía, se llama descendente, la curva desciende en la hiperinflación. Eso nos dice, compañeros, que hay un directorio, y lo asumimos en lo personal, de la política nacional que nos ha llevado a buen puerto, que nos mantiene, y debo decirlo, no solamente con el presupuesto de la Asamblea Nacional, sino como pueblo, un pueblo que a todos nos ha tocado, de alguna forma, vivir todo lo que intentaron hacer contra este pueblo. Muchos de nosotras y nosotros tenemos hijos que a lo mejor están en la trampa, me iría demasiado. Tiempo, diputada. Quiero decirles para terminar, tenemos un líder en el timón, y tenemos un pueblo que entendió la guerra, así que sople el viento, que estamos para la tempestad. Gracias. Muchas gracias, diputada. Excelente intervención. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Gracias. Orden, orden, orden diputados y diputadas. ¿Qué es el poder legislativo? Es el más plural de los cinco poderes. Todos están representados aquí, aun los que no votaron. ¿Cómo llegamos al día de hoy? Llegamos al día de hoy producto de unas elecciones, el 6 de diciembre del pasado año. Hoy podemos cumplir el fundamento constitucional previsto en los artículos 187, 299 y 315 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. legislamos en materia de nuestra competencia, competencia que nos da esa misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual nos indica que tenemos que tener el control del Ejecutivo y de la función pública. El ejercicio económico y financiero del año 2022 ha sido estimado por este organismo y por la Oficina Central de Presupuestos en 53 millones 232 mil 347 bolívares de los de ahora. O sea, no le tiene por qué agregar los ceros, no, no, eso no hace falta. Además del fundamento que debemos crear en ese presupuesto, como está previsto, una plataforma legislativa para tratar de hacer unas leyes más transparentes, más participativas, que le permitan al ciudadano que votó por nosotros y al que no, tener un ordenamiento jurídico acorde a la realidad y a los tiempos del 2022 y en adelante. En la misma está previsto en este presupuesto que tengamos los instrumentos para hacer las reformas de ley correspondiente, los acuerdos y otra cosa, que la conservación de este patrimonio histórico de la época de Guzmán no se nos caiga y que se pueda mantener de pie y para eso se requiere ese presupuesto y por eso nosotros hoy estamos en concordancia con el contenido del mismo. Tenemos que cubrir en este presupuesto los costos mensuales del sueldo, los salarios, las primas y los complementos necesarios y el más importante para mí. La reivindicación a la dignidad de quienes prestaron sus mejores años al servicio de este Poder Legislativo como son los jubilados, que los jubilados una vez que prestaron su servicio a este Poder Legislativo tengan las reivindicaciones necesarias que les permita vivir en dignidad y con dignidad y así lo tiene previsto en su exposición este proyecto de ley del ejercicio fiscal del Asamblea Nacional. Por eso nosotros vamos a apoyar el informe del proyecto de ley de la Asamblea Nacional para el ejercicio fiscal 22, puesto que el leído el mismo cubre lo que nosotros hemos considerado durante años. Quienes hemos tenido años en el Parlamento sentimos que tenemos que tener la reivindicación para todos los que hemos mencionado en toda su materia, pero repito, muy especialmente, para los jubilados a quienes tanto les debemos porque la historia siempre será el fundamento de lo que será el futuro. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a someter entonces a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el informe del presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero del año 2020. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificadísima. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Punto número 4 del orden del día. 276 a 1, calificada. La mayoría calificada. Ah, 2020 a 10, 2021. Ah, imagínate. Simon Floyd llamaba eso para taxia reduplicadora, mejor conocido como acto fallido. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Punto número 4, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Es todo, Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Rodolfo Eduardo Sanz, que bautiza el libro mañana. Adelante, ciudadano diputado utiliza la tribuna de oradores. Un libro que le responde al libro de Henry Kissinger sobre China, el filósofo guaranero Rodolfo Sanz acaba de escribir la contestación. Gracias, camarada Presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Traemos a primera discusión esta ley aprobatoria del convenio de cooperación en el sector energético entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. Un convenio sumamente importante que está bajo el paraguas de Petrocaribe, es bueno decirlo. La iniciativa energética histórica más importante que se ha desarrollado en América Latina y el Caribe, que permitió cambiar la realidad de dependencia que tenían los estados del Caribe respecto de las corporaciones transnacionales que durante años, décadas, habían monopolizado la distribución de combustible en todo el Caribe, que permitió crear un sistema de almacenamiento y distribución de combustible en Dominica, en la mancomunidad de Dominica, como nunca antes había existido. La instalación de plantas de GLP en San Vicente y las Granadinas, y además de eso, la instalación de plantas de generación eléctrica en nuestra hermana República de Haití. Pero además, colegas parlamentarios, este acuerdo energético está soportado en el Tratado Marco de Unificación de Yacimientos de Hidrocarburos existente en los límites de Trinidad y Tobago y Venezuela, suscrito en el 2007 y ratificado en agosto del 2010. El propósito estratégico de este convenio, además de seguir ampliando la cooperación energética con los países del CARICOM, tiene que ver con la necesidad del aprovechamiento conjunto de esos yacimientos de hidrocarburos que están prácticamente en los límites marinos entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Hay una especie de bolsa de hidrocarburos que hace muy difícil la explotación unilateral por parte de uno de los países y se requiere una cooperación para el aprovechamiento de esos yacimientos, para la creación de infraestructura, de extracción, de transportación, de ese inmenso yacimiento de hidrocarburos existente en estos límites. El acuerdo prevé la creación de un comité ejecutor, una especie de órgano de dirección que va a su vez a generar la conformación de grupos de trabajo para el estudio y la factibilidad de los proyectos a desarrollar de la necesaria inversión que se requiere de manera conjunta para tal aprovechamiento y además eso para el desarrollo también de nuevas exploraciones de manera que podamos nosotros aumentar las reservas probadas de hidrocarburos que tiene el país y que también tiene la República de Trinidad y Tobago. Hay dos aspectos importantes en este acuerdo que es prudente resaltar, pues son polémicos. En primer lugar, lo que establece el artículo 10 en cuanto a la jurisdicción para resolver cualquier tipo de controversia que se pueda presentar entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. De una manera muy autónoma se ha establecido que las controversias que deriven del cumplimiento de este acuerdo serán resueltas de manera amistosa por las partes sin ningún tipo de tutelaje de potencia alguna. Esto es sumamente importante. Deberán resolverse por la vía diplomática en el marco de la estricta cooperación entre naciones vecinas, entre naciones con un destino común que nos ha unido y que nos seguirá uniendo por muchos años. Y el segundo aspecto tiene que ver con la soberanía. Cada Estado puede en sus áreas marinas desarrollar los proyectos particulares que crea conveniente. Es decir, no se aliena el derecho que tiene Venezuela de aprovechar en sus aguas territoriales los yacimientos de hidrocavuros que allí se encuentran. De manera que tanto la jurisdicción como las plenas soberanías sobre nuestros recursos están total y absolutamente garantizados en este acuerdo. Un acuerdo que llega en un momento difícil pero a la vez luminoso. Ya lo han indicado los compañeros que intervinieron y los diputados que intervinieron en la discusión del presupuesto. La economía venezolana va a cerrar con un leve crecimiento económico y las perspectivas del próximo año son alentadoras. Este acuerdo busca entonces fortalecer la perspectiva de recuperación económica de Venezuela a partir de la recuperación de su principal industria el petróleo. De manera que no dudo pues en que esta plenaria va a acoger y a votar en primera discusión este acuerdo. Y finalmente señor presidente y colegas parlamentarios hoy se cumplen 17 años de la fundación del ALBA la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América proyecto estratégico organizado por el comandante Fidel Castro y nuestro eterno comandante Hugo Chávez. En La Habana están hoy los jefes de Estado de gobierno de los países del ALBA. En la vigésima cumbre del ALBA recuerdo presidente José Rodríguez aquella cumbre de tintorero tan hermosa era usted vicepresidente de la República en aquel entonces donde de verdad brilló el ALBA ¿no? y sigue brillando de manera que desde aquí enviamos nuestro saludo a los jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro presidente constitucional que se encuentra allá y pido un fuerte aplauso deseando que estas deliberaciones de esta cumbre sean para el éxito la prosperidad de la patria grande de los pueblos de la América Latina y el Caribe. ¡Viva el ALBA! ¡Viva el ALBA! ¡Viva el ALBA! Me dejarán el derecho de palabra al diputado Omar Ávila Hernández Sí gracias presidente colega diputado desde la bancada de la alternativa democrática vamos a apoyar este proyecto de acuerdo entendiendo que el desarrollo energético contribuye de manera significativa a lo que es el fortalecimiento el desarrollo económico y social por ende esto se traduce en la mejora en la calidad de vida de nuestro pueblo esperamos que esta cooperación se pueda ampliar tal cual lo expresa el artículo 2 de este proyecto de acuerdo específicamente en la letra I en aras de la ampliación valga la redundancia de lo que es el área energética en su conjunto muchas gracias gracias diputados las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre el gobierno de la república olivariana de venezuela y el gobierno de la república de trinidad y tobago por favor síguense manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobada entonces en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre el gobierno de la república olivariana de venezuela y el gobierno de la república de trinidad y tobago y se remite a la comisión permanente de energía y petróleo a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión quinto punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos es todo presidente voy a dejar en el derecho de palabra el diputado francisco meliach horta solicita la tribuna de oradores se le concede de las víctimas de las víctimas de la comisión y la comisión Señor presidente de la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente, colegas, diputadas, diputados, pueblo que me escuche. Señor presidente, hoy me toca presentar la ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de los Delitos contra los Derechos Humanos, que es presentada por iniciativa del Ejecutivo Nacional, cumpliéndolo establecido en el artículo 204, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que considero pertinente escuchar las reflexiones que hace el presidente Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, sobre el sistema de justicia en ocasión de la apertura de las actividades judiciales de este año 2021. Por favor, el video. Señores jueces que me ven y me escuchan, queridos jueces, señoras juezas que me ven y me escuchan, altísimos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, en ustedes descansa la verdad de Venezuela. Si en Venezuela hay poder de justicia o no lo hay. Si en Venezuela caminamos hacia la construcción del Estado de Derecho de Justicia, ¿Y a qué paso caminamos? Siempre es una pregunta que nos hacemos. Siempre nos preguntamos. Siempre me pregunto. Y siempre trato de expresar lo que el ciudadano de a pie, el que está en la calle, se pregunta. ¿Hay justicia en Venezuela? ¿Hay justicia para el pobre, para el humilde, para el campesino, para el trabajador, para el comunero? ¿Hay justicia en Venezuela? ¿Hay justicia en Venezuela? ¿Hay justicia para la mujer, para la familia? ¿Cuánta justicia hay? El poder judicial garantiza el pleno goce de los derechos de Venezuela. El poder judicial está encaminado e imparte justicia para todos y para todas. Siempre tiene que ser una pregunta que nos hagamos. No. Nadie puede dormirse en los laureles, dice. Y creer que ya la tarea histórica de Bolívar, escrita y reflejada en esta Constitución, está hecha, está dicha, está completada. Quien así lo crea, sencillamente estaría entrando en una posición conservadora y le estaría haciendo un flaco servicio a las tareas revolucionario a las tareas revolucionarias de construcción de una justicia verdaderamente efectiva y popular que necesita el pueblo de Venezuela. para construir ese verdadero estado de justicia, de igualdad, para construir ese nuevo poder judicial que soñamos, que creemos, de jueces incorruptibles, de jueces valientes, de jueces dispuestos a dar la vida por la ley, de jueces que amen al pueblo y lo protejan, que amen a la clase obrera y la protejan. Bueno, el jefe del estado prácticamente ha hecho la exposición de motivo de esta ley. La pregunta general que hace el jefe de estado, el poder judicial garantiza el pleno goce del derecho de acceso a la justicia tal y cual lo plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La respuesta es una sola y tajante. No, no, no lo garantiza. ¿Por qué? Porque no lo puede garantizar por sí solo. Y así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el sistema de justicia actuando como un subsistema del poder público nacional dentro del gran sistema denominado estado, el que puede garantizar el pleno goce del derecho de acceso a la justicia. Y así lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que mañana cumple 22 años de haber sido aprobada por nuestro pueblo en elección universal, directa y secreta. Es decir, hay un problema que el sistema de justicia o los órganos que componen el sistema de justicia no actúan como un sistema. Ahora, ¿un sistema para qué? Un sistema para garantizar el derecho que tiene todo el pueblo a la justicia en los términos que establece el artículo 26 de la Constitución. Ese artículo establece que el Estado garantizará, y ahí me detengo un momento para decir que el Estado, como el gran sistema, tiene tres elementos fundamentales. Un territorio con su riqueza y potencial económico, una población que lo habita y que tiene derechos y deberes plasmados en esta Constitución, y un poder público nacional que gobierna soberanamente e independiente. ¿Qué dice? Entonces, ese es el sistema, esos tres elementos actuando en lo que van a garantizar el goce del derecho a la justicia tal cual lo establece la Constitución. Ese artículo 26 dice textualmente, y cito, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Es decir, es así como plantea, para eso es el sistema. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que el Estado garantice el buen funcionamiento del sistema de justicia? Bueno, logrando que las diferentes ramas del poder público nacional colaboren entre sí para tal fin. Al respecto, nuestra Constitución, el artículo 136 de la Constitución establece, y cito textualmente, cito textualmente, cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero colaboran entre sí para materializar los fines del Estado. Y el artículo 13 de la Constitución establece que son fines esenciales del Estado con la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Y aquí viene una conclusión muy importante, que es que ninguna rama del poder público, por poderoso que se crea, está por encima de los fines esenciales del Estado, y no puede invocar una mala interpretación de la autonomía de los poderes para evadir esta responsabilidad. Cuando esto sucede, es decir, que se vulnera, o se puede vulnerar los fines esenciales del Estado, entonces el jefe del Estado actúa. Como actuó en el 2017, cuando estaba amenazada la paz de la República, y como está actuando en estos momentos, en el 2017, que a través de los mecanismos que están en esta Constitución, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para la Paz, y en esta oportunidad toma la iniciativa de una ley para que el sistema de justicia funcione. El constituyente de 1999 fue enfático en decir, en crear un sistema de justicia. Si nosotros vemos el título 5 de la Constitución, que dice de la organización del Poder Público Nacional, dedica el primer artículo del Poder Público Legislativo, el segundo, que digo capítulo, el segundo capítulo del Poder Ejecutivo Nacional, el cuarto capítulo del Poder Ciudadano, el quinto capítulo del Poder Electoral, y el tercero... Un minuto, diputado. Bueno, ya voy terminando, presidente. Y el tercero dice del Poder Judicial y del sistema de justicia. Y el artículo 253 dice incluso quiénes integran el sistema de justicia, y leo el artículo 253. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determina la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios o funcionarios que intervienen en el sistema de justicia. Es decir, intervienen en todas las ramas del poder público. Ahora, otra pregunta. ¿A quién corresponde el control para el buen funcionamiento del sistema? Le corresponde a todo el Estado, pero principalmente, compatriota, a la Asamblea Nacional. El artículo 187 establece que es la Asamblea Nacional la que legisla en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las diversas ramas del poder público nacional. Y su número 3 establece que son funciones de la Asamblea Nacional ejercer el control sobre el gobierno y la administración pública nacional. Y aquí hay una mala interpretación que las personas y aquellos que dicen llamarse expertos creen que ese control es sobre el Ejecutivo Nacional. No. Es sobre el gobierno de las distintas ramas del poder público nacional. Por eso es entonces que en esta Asamblea se está proponiendo por iniciativa y vamos a aprobar una ley que tiene como objeto crear una comisión para garantizar, el objeto es garantizar el buen funcionamiento del sistema de justicia. Es una comisión que se propone integrada por siete comisionadas o siete comisionadas electas por esta Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Y el alcance de la ley y con esto pulmino, el alcance de la ley es sobre todos los órganos del poder público nacional que intervienen en el sistema de justicia sobre todo el territorio nacional y sobre toda la población para prevenir delitos contra los derechos humanos y hacer y supervisar que se sancionen los delitos cometidos contra los derechos humanos. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Puedo dejar en el delito palabra el diputado Martín López Ríos. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, ciudadano presidente, doctor Jorge Rodríguez, ciudadano vicepresidente, profesor Didalco Bolívar, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios. Definitivamente, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, siempre que sea para bien, siempre que se respete esta constitución, ustedes, colegas parlamentarios, van a contar con el bloque de la Alianza Democrática. Y esto lo digo responsablemente dado que, haciendo un estudio exhaustivo de este proyecto de ley, podemos constatar de primera mano esta iniciativa que busca visibilizar todo lo referente en materia de derechos humanos, siguiendo las recomendaciones de organismos en materia de derechos humanos internacionales, como las Naciones Unidas. En este proyecto de ley, por ejemplo, se puede destacar la indemnización y el reparo hacia las víctimas, y por supuesto, la creación de una comisión de activistas por los derechos humanos con reconocida trayectoria de las ONG, de los distintos organismos de nuestro acontecer nacional. Es por ello que, pues, nosotros, desde la bancada opositora, vamos a acompañar de manera favorable este proyecto de ley que busca, justamente, hacer honor a lo que establece nuestro artículo 2 constitucional, que establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Así que, pues, colegas parlamentarios, cuenten con el voto de la Alianza Democrática. Es todo. Nadie más ha notado la derecha de palabras. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión de manera perentoria. Sexto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Estado Presidente. Voy a dejar en la derecha el diputado Julio García Serpa. Solicita la tribuna de la doble se le concede. Gracias. Su permiso, Madre de la Alta Paboca. Saludo, señor Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, primer Vicepresidente, Hidalgo Bolívar, colegas parlamentarias y parlamentarias y pueblo de Venezuela. Bueno, creo que vamos a cerrar este año y este periodo legislativo con muy buenas noticias para el país. Estas dos leyes que estamos promoviendo en este momento nacen como producto de una iniciativa y una preocupación que tuvo el Presidente de la República que fue encauzada a través de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia. Yo debo reconocer el trabajo de más de 60 diputados de esta Asamblea Nacional que estuvieron desplegados por todo el país yendo a las catacumbas a escuchar a cada uno de esos presos que en definitiva son víctimas de un sistema, a escuchar a los familiares, a escuchar a los jueces y a los fiscales, a cada uno de los operadores del Sistema de Justicia y producto de ello, con estas dos leyes que Dios mediante se aprobarán, estaremos aprobando ya 10 leyes que tienen que ver con las reformas necesarias para el Sistema de Justicia. En este caso me toca presentar para la aprobación en primera discusión el proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Debo decirles que nosotros tenemos una constitución garantista, una constitución de avanzada que además fue pionera en una nueva doctrina de lo que tiene que ver con el constitucionalismo como es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. De esta constitución y de nuestra doctrina nacen dos constituciones más como es la actual constitución de Bolivia y de Ecuador. Y en ello nosotros hemos garantizado y está previsto porque paralelamente mientras se discutía de esta constitución se discutía también el estatuto de Roma que nace como una preocupación de la comunidad internacional y para la creación de un organismo judicial que castigara e investigara los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y bueno nace por supuesto después del genocidio de Ruanda como una necesidad de la comunidad internacional. Nosotros en nuestra constitución en el artículo 29 con la venia del presidente y los colegas parlamentarios me permito leerlo tenemos establecido disposiciones constitucionales que tienen que ver con el castigo a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Dice el artículo 29 el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que pueden conllevar a su impunidad incluido el insulto y la amnistía. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar líneas programáticas en esta norma que están en la Constitución y reconocer un periodo de mora legislativa que teníamos respecto a esto. Estamos adaptando nuestra legislación interna al Estatuto de Roma que es quien rige el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este Estatuto fue suscrito por la República en el año en el año 2002 corrijo en el año el 7 de junio del año 2000 y está y descansa sobre el principio de complementariedad y de colaboración. Recientemente recibimos la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Kam y en el cual paradójicamente sobre la investigación que se lleva a nuestras autoridades se decide pasar al segundo estadio del examen preliminar a una investigación formal. Pero días antes en Colombia que tenía más de 15 años en un periodo de investigación preliminar decidió archivarse la investigación que había sobre ello. El presidente como un gran demócrata asumió y además respetuoso el derecho internacional público asumió esta decisión aun cuando no la compartía. Y bueno en este momento nosotros estamos haciendo todas las acciones necesarias para que se garanticen y respeten los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos desarrollando líneas constitucionales en normas que van a ser aprobadas por esta nueva asamblea nacional y que en definitiva vamos a salir de este proceso con un sistema jurídico más robusto que respete y reconozca los derechos humanos que se sancionen actitudes que puedan cometer las autoridades en contra de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos pero además estamos seguros que vamos a vencer como hemos vencido en el campo diplomático como hemos vencido en el campo político como estamos venciendo en el campo económico nosotros este proceso ante la corte penal internacional vamos a salir de los y vamos a vencer en nombre de nuestro pueblo por eso les pido que en nombre del presidente en nombre de esta asamblea nacional y de la revolución aprobemos en primera discusión esta ley que es para la protección de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos un abrazo un abrazo fuerte bendiciones de dios para todos buenas tardes ciudadanos ciudadanos de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez gómez ciudadanos segundo vicepresidente de la asamblea nacional doctor y profesor didalco olívar honorable secretaria subsecretaria plenaria medios de comunicación la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad simón bolívar 23 de enero de 1815 discurso realizado en bogotá nueva granada para establecer las provincias de la república la humanidad como patrimonio en sí misma descansa en valores fundamentales de convivencia dignidad humana y civilización todo esto dentro de la comunidad internacional y se debe aclarar que en Venezuela la inclusión de los crímenes establecidos por el estatuto de Roma y en la inclusión de estos como delitos en el caso del genocidio los crímenes de la humanidad y crímenes de guerra se dan por medio de los tratados internacionales a los cuales se ha suscrito la república como bien lo establece el artículo 23 de nuestra carta magna en términos de los derechos humanos el día de hoy ocurre un hito histórico la república bolivariana de Venezuela se pone a la vanguardia del sistema judicial internacional al crear e incorporar en el ordenamiento jurídico interno una ley especial que permitirá obtener la soberanía nacional en lo jurídico en el ámbito de lo establecido en el estatuto de Roma de la corte penal internacional estatuto este al que el estado venezolano como bien planteaba el diputado que me antecedió se suscribió el 7 de julio de 1998 ratificando este estatuto el 7 de junio del 2000 el cual fue publicado en gaceta oficial el 13 de diciembre del año 2000 el día de ayer cumpliéndose 21 años de una vanguardia siendo por cierto la república de Venezuela el decimoprimer país en suscribirse a este estatuto y el primero de Iberoamérica esta iniciativa legislativa de peso para la república permitirá que el estatuto de Roma asuma el carácter en el principio de complementariedad de la jurisdicción nacional como bien está establecido en su preámbulo esta ley busca en su finalidad contribuir concluyentemente a la paz a la seguridad y al bienestar de toda la humanidad la bancada opositora el día de hoy reconoce este loable esfuerzo y nos sumamos a este gran paso esperando el resultado oportuno de la misma más allá de los proyectos políticos partidistas entendiendo que es la consolidación del imperio de la ley sobre la cual debe descansar la república me permito citar la palabra de Dios no como un principio religioso sino como un principio de fe de principios y valores practicar la justicia y el derecho es lo que Dios prefiere antes que demasiados sacrificios es todo señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado gracias voy a dejar el derecho de palabra a la diputada Rodbeck Zapoleo micrófono para la diputada por favor saludarle presidente a nuestra directiva saludar a nuestro jefe del bloque de la patria a mis colegas parlamentarios y parlamentarios quiero manifestar mi acuerdo en cuanto a este proyecto especial de ley uno porque Venezuela se constituye en un estado democrático social de derecho y de justicia dos porque somos un pueblo amante de la paz y porque somos garantes del cumplimiento de nuestra constitución y del respeto y de garantía de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas es importante mencionar que al incorporar estos delitos previstos en el estatuto de Roma al ordenamiento jurídico venezolano nosotros estamos asegurando el ejercicio de la responsabilidad de la república de investigar y sancionar los hechos que pudieran constituir delitos de lesa humanidad de genocidio y de crímenes de guerra pero también nosotros estamos contribuyendo a la paz a la seguridad a la estabilidad de nuestro pueblo y de la humanidad donde no se permita injerencia extranjera que impide investigar y sancionar estos delitos y que no permitamos nosotros volver o que se vuelvan a cometer hechos violentos como los vividos en Venezuela producto de que la derecha venezolana al no tener resultados favorables en las elecciones convocaron al pueblo a la violencia como por ejemplo 2013 donde Capriles Radonsky convocó al pueblo a las calles y producto de esta convocatoria se desenfrenó un odio por parte de sus seguidores que causaron 11 fallecidos guarimbas causaron muertes de personas que celebraban en sus casas la victoria electoral en caravanas arrollamiento de personas pero que además permitió que estos seguidores asediaran Mercal Pedeval centros de salud hospitalarios CNE medios comunitarios en 2014 con la supuesta salida planteada por Leopoldo López donde llamaban a ejercer la democracia la democracia en Venezuela se ejerce y es participativa y protagónica y la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y no solo ejercemos nuestra soberanía y nuestra democracia a través del voto sino que la ejercemos día a día en la expresión de nuestro poder popular en las calles en las comunidades en las organizaciones y en las movilizaciones y él pues manchó una fecha histórica para la patria y sobre todo para la juventud 12 de febrero de 2014 43 personas fallecidas y lograron intentar una ruptura constitucional y derrocar al presidente constitucionalmente electo presidente también que es importante mencionarlo amante de la paz y de la garantía de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas y después 2017 con Julio Borges donde llama nuevamente a las calles junto a actores de la derecha y esto generó degollados mutilados personas muertas y quemadas por pensar distinto y por parecer chavistas más de 120 personas donde el 60% no participaban de las manifestaciones violentas y donde la mayoría eran jóvenes por tanto la juventud no vamos a permitir que nos corten nuestros sueños y nuestras esperanzas nos negamos a promover la cultura de la muerte que se desencadena de los hechos violentos somos amantes de la paz y vamos a defender la estabilidad la paz y la felicidad de nuestro pueblo y también creemos en la alta política donde nosotros podemos dirimir nuestros problemas a través de la tolerancia del respeto del diálogo y del debate culmino presidente citando el artículo 9 del proyecto de ley que dice esta ley no tendrá efecto retroactivo de conformidad con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en consecuencia nadie será penalmente responsable de conformidad con esta ley por una conducta anterior a su entrada en vigor y aunque si bien es cierto que no van a ser penados por estos delitos de lesa humanidad crímenes de guerra y genocidio también es cierto que ante la historia y ante el pueblo tendrán una condena moral porque fueron ustedes los que pactaron con el imperio norteamericano para pedir bloqueos sanciones y que se impidiera traer alimentos medicinas a nuestra patria culmino con un poema un fragmento del poema de Tomás Borges mi venganza personal mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria cuando vos aplicador de la tortura ya no puedas levantar ni la mirada mi venganza personal será mostrarte estas manos este pueblo que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura gracias gracias presidente muchas gracias querida diputada se va a cerrar el debate se va a cerrar el debate se cierra las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio lesa humanidad y crímenes de guerra por favor siganse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría por unanimidad